Hola, soy María y estáis en el super canal de Caravanica 2. Hoy vamos a ver una autocaravana perfilada de la marca Adria para hasta 5 personas. Su nombre es Adria Matrix Access 670 SC. Esta autocaravana ya pertenece a la nueva generación de autocaravanas Adria para 2023 y su gama, que es la gama Access, es la más sencilla de todas las gamas Adria. Ya sabéis que existe gama Access, Plus y Supreme, pero en este caso la gama Access no tiene nada que envidiar al resto de gamas, puesto que la gama Access viene ya super equipada. Además, este modelo de distribución existe en las otras gamas, pero no existen 5 plazas homologadas para viajar con carnet B en el resto de gamas, con lo cual, si quieres 5 plazas, te tienes que ir a la gama Access. En cuanto a las medidas, como es una autocaravana para hasta 5 personas, tenemos una autocaravana con una longitud de 7,50 m, 2,30 m de ancho y 2,81 m de alto. Y su distribución es una distribución comodísima, puesto que tiene una suite en la parte trasera con cama en isla, tiene también una cama abatible eléctrica que cae encima del salón y un salón transformable en una cama individual. Luego tenemos un salón con capacidad para hasta 5 personas, con lo cual, podemos viajar y dormir 5 personas. Su precio, antes de que pongáis nada en comentarios, su precio a día de hoy, de este vídeo, ronda los 85.000 euros, pero ya con impuestos incluidos y con todo el equipamiento que vais a ver. Es decir, todas las unidades que hemos pedido vienen muy equipadas con un equipamiento extra especial que hemos pedido y en el precio, pues, está reflejado ese equipamiento. ¿Qué equipamiento es este? Bueno, pues tenemos un supermotor, 165 caballos, Citroën, depósito de aguas grises aislado y calefactado, búster de carga, llantas de aluminio 16 pulgadas, rueda de repuesto, tapicería, que se llama tapicería Bernice, que es muy chula, y luego nuestro paquete K2, un paquete que hemos diseñado para terminar de complementar esta super autocaravana. Este paquete consiste en mandos en el volante, volante y pomo en piel, suspensión neumática y suelo radiante. Por cierto, hemos subido un vídeo explicativo a redes sociales explicando este suelo radiante. Te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Además de todo esto, tenemos cosas, sello ya de la marca Adria, como por ejemplo, ventanas integradas. Tenemos además un super maletero que ahora veremos, luz de avance, puerta extra grande, enlantada, que tiene ventana, oscurecedor, papelera. La parte trasera tiene una forma curva para dar estilo a la autocaravana, pero también la autocaravana se convierte en una autocaravana más aerodinámica. Además, tenemos luces LED en la parte trasera que son modulares y dan estilo y funcionalidad a esta autocaravana. La zona del maletero tiene doble portón, tiene el sistema Flex Space para subir y bajar la cama en función del maletero que necesitemos. Ahora mismo la cama está en su posición más baja, pero si la cama la subiéramos, tendríamos todo esto de maletero. Tenemos la rueda de repuesto, el maletero está aislado y calefactado, tenemos varios armarios donde dejar nuestras cosas, protegido el suelo para meter aquí bicicletas, patinete eléctrico, una scooter, argollas para enganchar todas nuestras cosas. Tenemos un gato y además conexiones eléctricas de 220 y de 12 voltios. Entramos a la autocaravana, una autocaravana espectacular y vemos cómo el estilo, los colores, la combinación estilo loft de las ventanas dan una amplitud espectacular en esta super autocaravana. Vemos una autocaravana con la cama en isla trasera, vemos baños divididos, una cocina con forma de L y el salón. Un salón para empezar con mucho estilo, las combinaciones de colores quedan fenomenal y muchísima amplitud. Vemos que en el salón pueden estar perfectamente una, dos, tres, cuatro y cinco personas de forma muy cómoda tanto para estar en la sala de estar como para viajar. Los asientos son giratorios, la mesa es modulable y además tenemos unos cajones altillos de forma curva, muy chulos en tonos blancos y el skyroof que tiene persiana y se puede abrir y es super grande. Además tenemos un par de vacía bolsillos a cada lateral. Además tenemos dos luces de lectura modulables en dirección a cada lado de la cabina. Y la tapicería que como hemos dicho antes es un extra, se llama tapicería Bernice que combina el textil con el ecopiel y queda super bien. Hablemos del suelo. El suelo si os fijáis no tiene escalones, con lo cual es doble suelo técnico. Lo tienen todas las autocarabanas a Adria. Y os dejamos un vídeo por aquí para que le echéis un vistazo a lo que significa doble suelo técnico. Tenemos esta pared multimedia con soporte para una televisión de hasta 32 pulgadas, puertos USB, sistemas de sonido y controladores digitales. En cuanto a la cocina, la cocina tiene un diseño S-Line y ofrece más espacio en la encimera y más espacio en los cajones. Tiene una estufa de tres fuegos y horno opcional. La encimera se llama encimera Fenix NTM, fina de laminado macizo. Tiene un gran almacenamiento, cajones de cierre suave, soft close y además un frigorífico de absorción slim de 142 litros. Campana extractora, también tenemos la ventana, luces LED por toda la autocaravana. Esta lámina de aquí anti salpicadoras que se limpia muy bien, igual que esta pared lateral. En cuanto a la suite, entremos. La cama mide 1,95 por 1,60 con lo cual es enorme. Ahora mismo está en posición de lectura, pero si yo hago así, tenemos la cama totalmente tumbada. Si la replegamos, podemos pasar perfectamente por los laterales y acceder a los armarios, a los puertos USB, a las luces. Además tenemos tres armarios altillos donde cabe muchísimo almacenaje, luces de lectura, los puertos USB a cada lateral, esta plataforma que hace modo de mesita de noche, dos armarios percheros, estos cojines tan chulos, dos ventanas a cada lado de la cama, una claraboya, preinstalación de la televisión, un hueco aquí para guardar cositas, tenemos una puerta corredera para separar la suite del baño, también tenemos la puerta del UVC que separa el baño del resto de la autocaravana y baños divididos. Tenemos la zona del UVC con los mismos colores del resto de la autocaravana, espejo, una gran claraboya, fijaos que chulo, el grifo, la pila para lavarse las manos, la encimera que es la misma encimera de la cocina y un montón de almacenaje, aquí y aquí, luces regulables también en la zona del espejo para colgar las toallas y aquí está la ducha, la ducha que coge la zona del pase de rueda para utilizarlo como un asiento. Además tenemos las dos salidas de agua de forma muy grande, también tenemos mampara que se une aquí con un imán para mayor seguridad y aquí un espacio para dejar jabones, ventilación para dejar las toallas y aquí luz y la alcachofa de la ducha. Por último tenemos la cama elevable delantera que está perfectamente integrada con un fácil acceso, gran iluminación y ventilación. La cama es súper grande, mide 1,30 por 2 metros, tiene una construcción muy liviana con una generosa altura de pie cuando no está en uso, fijaos, de abajo a arriba, cabemos perfectamente. Y ahora os voy a bajar la cama para que veáis la amplitud y el espacio que deja con los ventanales de toda la autocaravana y lo grande que es porque mide 1,30 por 2 metros. Esta cama abatible es muy cómoda porque no hay que hacer absolutamente nada con la zona de abajo, simplemente es bajarla aquí con un botón y fijaos porque tenemos el skyroof ahí al fondo y luego tenemos una claraboya aquí junto con el resto de ventanas de la autocaravana hacen que las personas que duerman aquí no tengan sensación de agobio. La cama es muy amplia y hay muchísimo espacio. ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete al canal y enciende la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale me gusta y te dejo el enlace de esta autocaravana en la descripción junto con otros enlaces de otros vídeos que os van a ayudar muchísimo. Muchas gracias por formar parte de la familia de Caravan Incados y que sepas que a partir de ahora vamos a subir shorts a YouTube para que puedas tener contenido más a diario. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Chao, chao! Gracias por ver este vídeo.